Sí, y aquí va a ser importante también la presencia de nuestra abogada, porque queremos entender lo que está ocurriendo con este hogar de ancianos. A fines de diciembre, en una reunión extraordinaria, les informaron a los apoderados de Conapran, de la Comuna del Bosque, que el hogar dejaría de operar como hogar para adultos mayores en febrero próximo. De ahí en adelante, estos mismos apoderados han luchado para saber qué es lo que pasará con sus seres queridos. Cenaba dice que no, que no cerraría. Sin embargo, los familiares aseguran que ellos sí les confirmaron y ya les solicitaron que fueran a buscar a sus familiares. Vamos a ver la siguiente nota. Y al regreso, nuestra Josefina, esta Josefina Valenzuela, está justamente en el lugar con las personas que señalan que les cerrarán las puertas a sus abuelos. Y que nosotros tengamos que prácticamente sacar a nuestro adulto mayor y buscar en otra parte otro hogar. Esto nos perjudica enormemente, ya que se va a cerrar. Estamos muy conformes con los servicios y con los especialistas que están acá. El cierre de un hogar para personas mayores está generando graves problemas para sus familiares. Hace poco más de tres semanas les avisaron en una reunión extraordinaria que el hogar cerraría el próximo 28 de febrero y no cuentan con los medios para buscar otra alternativa. Hoy dicen estar desesperados. Esto fue el día, si no me equivoco, el 27 de diciembre en que nos llaman a una reunión extraordinaria y nos avisan a todos los apoderados que tenemos que asistir a esa reunión por obligación. Y ahí nos informan en el fondo que el día 28 lamentablemente este hogar deja de funcionar y que nosotros tenemos que llevar a nuestros abuelitos, a nuestra familia, a nuestros hogares sin ningún tipo de apoyo. Entonces eso es lo que nosotros no queremos porque aquí ellos también están de salud, alimentación, emocionalmente. Nosotros estamos muy conformes con lo que les está prestando este servicio para que este hogar cierre por un tema económico en el fondo. Y así sin más, mediante el comunicado que observa las imágenes, les señalaron que pese a que ellos están ubicados fuera de la región metropolitana, de igual forma dejaría de funcionar. Sin embargo, no hay respuesta en cuanto a la solución, sino que CONAPRAM tiene que hacerse responsable. Y eso es lo que estamos esperando. No tenemos ninguna queja con CONAPRAM, al contrario, estamos muy conformes. Pero en este proceso, la verdad es que nos hemos sentido un poquito abandonados. Que no es rabia, es pena, es mucha pena de tener que perder esto por un tema de lucas, porque no hay financiamiento. No puede ser que a nuestros abuelos, a estos abuelos de ahora, porque el día de mañana nosotros vamos a ser estos abuelos. Los más de 10 apoderados que llegaron hasta las afueras del hogar ubicado en la comuna del Bosque, aseguran que ya llevan varias semanas tratando de entender la situación. Todos tienen historias similares y comparten el mismo objetivo, que su ser querido viva cómodo, tranquilo y con los cuidados que su estado de salud requiere. Imagínate volver a empezar Fujacero nuevamente. Es súper complicado para todos nosotros como familiares que esta noticia sea tan lapidaria para nuestros abuelitos. Ellos no son un bien de inmueble que lo puedan llevar y correr a cualquier parte. Ellos también, aunque no saben, no están conectados 100%, ellos saben que esto es hogar. Esto presta una función social importantísima para la gente que no tenemos los recursos, a lo mejor, para pagar un hogar. Ya que de verdad que fue una noticia que fue abrupta y además también nos impactó enormemente, porque en esta declaración pública que recién el 3 de enero fue publicado en la página web de CONAPRAM, donde ahí menciona y estipula las razones del por qué se cierra. Sin embargo, ahí menciona específicamente de que los cierres, ya se están haciendo cierres en las demás regiones. El hogar del bosque es de larga estadía. La mayoría de las personas que ahí están tienen Alzheimer y demencia, entre otras enfermedades y complicaciones físicas. Es por eso que a muchos familiares les costó encontrar un lugar apropiado que cumpliera con sus necesidades. Algunos incluso estuvieron años postulando hasta encontrar ayuda en este lugar. La tuve más o menos como un año, un año y medio en mi casa y se me empezó a afirmar mi señora, mi hija, había que bañarla. Entonces, después se puso agresiva y empezamos a buscar, a buscar, a buscar y logramos ingresarla acá. Y yo, como el apoderado de ella, soy el único con mi familia que la animo a ver. Y si ahora tuviera que yo llevarme, no sé a dónde la voy a llevar. En mi casa no la puedo tener porque no está en las condiciones. Económicamente no puedo. El video que observa corresponde a lo que fue la celebración de Navidad pasada, solo un par de días antes de que les comunicaran a los familiares que el hogar cerraría sus puertas en febrero. Es decir, aún no sabían nada. Desde Senama, el Servicio Nacional de Adulto Mayor, señalan estar al tanto de la determinación y aseguraron tener un plan de acompañamiento y reubicación de los hogares Conapran que cierran fuera de la región metropolitana. Ante la determinación de Conapran de cerrar sus establecimientos de larga estadía fuera de la región metropolitana, Senama ha elaborado un plan de acompañamiento que garantice la derivación o reubicación por parte del Consejo hacia las personas mayores residentes. Desde la Asociación Gremial de Residencias para Adultos Mayores, aseguran estar preocupados por el cierre de los hogares fuera de la región metropolitana. Empezamos nuestra profunda preocupación por la decisión del gobierno en reducir los recursos a Conapran. Esta medida anunciada recientemente ha forzado el cierre de sus establecimientos regionales, dejando a más de 140 adultos mayores vulnerables sin techo ni atención especializada. Intentamos comunicarnos con Conapran para obtener respuestas, pero hasta el cierre de esta nota no entregaron su versión. Poco más de un mes queda para saber qué pasará con las personas mayores que están en el hogar Conapran del Bosque. Decenas de familias que no tienen certeza ni tampoco saben qué hacer, pues son ellos quienes están más preocupados que nunca por la salud, bienestar y tranquilidad de sus seres queridos. Una situación gravísima en la que estamos informando a través del Buenos Días a Todos. Esto que habría un recorte presupuestario que deja sin hogar a 140 adultos mayores. Entonces, la Fundación Conapran deberá cerrar centros de regiones. Queremos ir con Josefina Valenzuela para conocer los detalles, porque obviamente era imposible no empatizar con personas como Miguel, que decía que es muy difícil volver a empezar, entre otras cosas, y otro de los apoderados de los adultos mayores que veíamos ahí, Josefina, y que tú te encuentras con ellos. Sí, Mari, y como tú misma lo dices, es muy difícil no empatizar con las personas que están aquí, a mi espalda, con los apoderados de las personas que están en este centro Conapran. Ojo, con el retorno lo tengo doblado, pero continúo. Las personas que están acá son apoderados que precisamente se preocupan de sus adultos mayores. Nos toca mucho ver en el Buenos Días a Todos que vemos a personas que están en situación de abandono, en situación de despreocupación, y aquí son personas que precisamente se están preocupando de que sus adultos mayores, sus madres, sus tías, estén en un lugar donde estén cuidados. Y es por eso que queremos conversar con ellos, nos llama mucho la atención. Jorge Ortiz bien lo decía al fin de su nota con Conapran, todavía no ha dado una certeza de qué va a suceder, pero a ellos sí les informan en una reunión extraordinaria que hasta el 28 de febrero podrían estar sus familiares, sus seres queridos en este centro. ¿Qué van a hacer luego de eso? ¿Dónde se van a quedar? Obviamente estamos con personas que también tienen que ir a trabajar, tienen hijos, tienen otras preocupaciones, y es por eso que han tenido que asistir a Conapran de la Comuna del Bosque para poder preocuparse y cuidar a sus adultos mayores. Estamos con Miguel. La Mari muy bien lo decía, es difícil no empatizar contigo ni con las personas que están aquí a tu lado. Les dan una información en diciembre que desde Conapran van a cerrar este centro y no les han dicho nada más, hay una posición contrapuesta. ¿Qué es lo que han sabido últimamente, Miguel? Mira, últimamente lo que hemos sabido es que Conapran, bueno, Conapran no se ha pronunciado si efectivamente no va a cerrar de forma oficial. La información que nos ha llegado ha sido como extraoficial que lo más probable es que este hogar no se cierre, pero no tenemos la certeza absoluta de eso y que nuestros residentes van a ser derivados a otros hogares, específicamente los que tienen mayor capacidad de movilidad. ¿Eso qué significa? Que por ser nosotros presentes o que tienen familiares presentes, no los van a sacar de este hogar en donde ellos también hace poquito rato, usted misma se dio cuenta, llegaron personal de la salud a revisarlo porque constantemente estos ya están con chequeos médicos y nosotros en el fondo lo que queremos es que no se cierre este hogar para que siga funcionando y también pueda seguir recibiendo a más adultos mayores que seguramente van a caer en esa condición, esperando que obviamente no suceda, pero lamentablemente la realidad dice otro. Miguel, ¿tú a quién tienes aquí en el Centro Comunapran de la Comuna del Bosque? ¿Qué familiar? Yo tengo a mi papá, a Remigio Catrileo, él es el nombre de mi papá, él tiene Alzheimer desde 2015, empezó con esto, después del fallecimiento de mi mamá, él usa sondas Foley además, y además constantemente con Aprán no avisa cuando él tiene algún problema con sus sondas, y nosotros con mi hermana tenemos que constantemente venir y sacarlo del hogar y llevarlo al consultorio o al centro médico cuando es una emergencia básicamente. Y esa conexión que tenemos con Con Aprán es lo que nosotros no queremos perder, en el fondo ese apoyo, esa ayuda que nos dan socialmente, porque nosotros estamos siempre presentes, pero no el día a día como están acá, ellos ya se conocen, aquí hay abuelitos que pololean, que tienen todo un cuento acá ya armado, conocen a los funcionarios, los funcionarios saben cuando algo les pasa, y llegar y sacarlos de acá es violento, es muy violento. Y aquí hay que hacer énfasis en un punto súper importante, y es que este no es un centro de adultos mayores cualquiera, es un centro en el cual se atiende a adultos mayores que tienen necesidades especiales, o sea que tienen diferentes enfermedades, y hay obviamente un énfasis puesto en el cuidado de estos adultos mayores. Yamila, entiendo que tienes una pregunta, cuéntame. Sí, bueno, primero mandarles un abrazo grande, porque todos hemos pasado por esa situación de tener a nuestros abuelos en algún centro asistencial. Tengo una duda, primero saber si Con Aprán les cubre 100% o tienen algún tipo de costo, y segundo, como él mencionaba recién, los abuelos se conocen entre ellos, hacen comunidad, se apoyan, se acompañan, y la verdad que los separen a esta altura de sus vidas, donde deberían estar tranquilos, me parece terrible. Preguntarle también si él está buscando una opción en el caso que tenga que sacar a su papá de ese lugar. No estoy buscando ninguna opción en este minuto, mi énfasis está en que mi papá se quede acá, en que nosotros tengamos que... Ninguno de nosotros quiere mover a su abuelito de acá, a su pariente, a su familiar, por el mismo hecho de que nosotros sentimos el respaldo, tanto de los funcionarios como de la institución, entonces nos parece súper violento que por una cosa económica ellos tengan que dejar de funcionar prestando un servicio social que es importantísimo, actualmente en que la población está envejeciendo, en que cualquiera le puede pasar esto. Entonces no tengo una segunda alternativa. Mi posición en este minuto es el no cierre y el que no muevan a mi papá de acá. Y ahí también, Yamila, yo creo que es súper... Sí, cuéntanos Eduardo. A fin de constatar este hecho, porque Senamas señalan que a ellos les informaron que el hogar del bosque no cerraría sus puertas, sin embargo los familiares les han dicho que sí. Entonces aquí o hay una mirada descriteriada de una de las dos partes o qué, pero no se entiende, que a ellos les digan que van a cerrar las puertas y que sin embargo la autoridad diga que no, esto no ocurriría así. Bueno, eso es lo que nosotros no tenemos tampoco la claridad, no tenemos claridad si los van a cerrar, que no los van a cerrar, porque la reunión oficial y el comunicado oficial que nos llegó es que se cierra el 28. De ahí lo que nos han dicho ha sido solamente que quizás no cierren, han sido conversaciones básicamente, pero ninguna certeza. Y es por eso nuestra preocupación, es porque hemos visto lo que está pasando en las regiones, con los otros con APRAN, que están cerrando sus puertas, y que al parecer esas personas que no tienen ninguna posibilidad de estar con sus familiares, las van a derivar a este hogar y los que tienen familiares acá van a ser básicamente expulsados. Aquí Eduardo hay varios rumores más bien, más que certezas de lo que va a ocurrir en este centro de adultos mayores. Ojo, que muy lejos de estar criticando el cuidado y la vida que tienen sus seres queridos dentro de este centro, ellos están agradeciendo, están avalando y están muy contentos con el cuidado que les están dando. Es por eso la importancia y las ganas que ellos tienen de que se queden acá. Ahora, hay rumores, nos comentaban, hay informaciones de que en otros centros alrededor del país se están cerrando estos centros con APRAN y esas personas llegarían acá, a ustedes les han dicho que se va a cerrar. Entiendo, Eduardo, que deberíamos de ir a una pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando con... Perfecto, y a la vuelta seguimos conversando con estos familiares, estos apoderados, que la verdad están sumamente preocupados y necesitan una respuesta urgente. Ahora ya, ¿de qué va a pasar con sus adultos mayores? Vamos y volvemos entonces. La preocupación que hay de muchos familiares de que lo puedan cerrar a propósito de este recorte presupuestario, digo, que dejaría 140 adultos mayores sin hogar. Josefina, estábamos hablando con Miguel, él planteaba algo muy importante, y todos sabemos, los que hemos tenido adultos mayores al cuidado nuestro, lo importante es que no los cambien de lugar, que para ellos es importante no cambiar de residencia, independiente de que tengan Alzheimer o algún tipo de demencia, y de enfermedades como el Alzheimer precisamente, que llega algún momento que es muy difícil tenerlos en la casa y hay que llevarlos a algún tipo de hogar. Sí, yo creo que la gente que nos está viendo lo entiende cuando les decimos lo importante que es para una persona mayor crearles rutina. Es al final lo único que les va quedando tener las personas que conocen cerca de ellos, tener un lugar que ellos sientan suyos, y bueno, las personas que están acá, están acá no porque estén obligados, sino porque ellos quieren y velan por el bienestar de las personas, de estas personas que son sus familias y que además ya están llegando al final de su vida, son personas mayores. Y estamos con Jimena porque ella nos comentaba su situación actual y nos comentaba también la historia de su tío que vive en este centro, ¿cierto? Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jimena, soy sobrina de mi residente Juanito Urrajara. Estoy acá por la finalidad de que no me saquen a mi tío acá, por un tema de que yo también estoy en cuidados de mi hermano, y no es poco tiempo. He pasado por una etapa muy compleja, yo también estoy tratada como un medicamento por profesionales, y esto a mí de verdad que me cayó como un balde de agua cuando me dieron la noticia, y de verdad que estoy contra el espacio de la pareja. Y yo necesito una solución, no tan solo para mí, sino que para todos los que estamos acá y, bueno, los que nos vinieron también, porque en realidad los cuidados son buenos acá, y lo que queremos es que no los saquen, no los saquen a nuestros residentes, porque ya están acostumbrados. Yo ya les celebré el cumpleaños, por ejemplo, o el viernes a mi tío que cumplió 82 años acá. Fue para mí muy emocionante, alegre también y emocionante, porque se llega a la etapa ya, a la fecha que se nos acerca a todos nosotros, con la noticia que nos dieron de la entrega de nuestros residentes, y queremos una solución. Jimena, tú me comentabas, tú estás a cargo no solamente de tu tío, y que lo haces muy amablemente, porque él no tiene hijos, no tiene hijas, tú eres su familia, y también que estás preocupado de tu hermano, que también tiene un estado de salud delicado, tú también que presentaste hace algún tiempo un estado de salud complicado, y necesitas, necesitas de estar ayudando. Sí, yo necesito urgente una ayuda, porque en realidad se me ha hecho difícil con mi hermano, se me ha hecho difícil a mí como persona, de mi persona, de mi salud, porque yo necesito estar bien, yo tengo una familia que es mi esposo, mi hijo, y mi hermano, y mi tío, y también yo tengo que estar bien de salud, para poder yo estar bien para ellos, porque yo soy el soporte de la casa, ¿me entiende? Entonces, esa es la finalidad de que mi tío esté acá, por eso, si no yo lo tendría conmigo, él estuvo un tiempo conmigo, tres años, después el asistente me lo fue a ver, y me vio mi casa, que era muy complejo, en esa instancia, yo estaba muy mal, entonces, lamentablemente, me dijeron que sí, iba a haber apoyo para mí, en urgencia, y gracias a Dios lo tengo acá, llevo seis años, y estoy agradecida de CONAPAN, muy agradecida. Yamila, y lo importante que dice Jimena, el poder, ella estar bien, para poder cuidar también de su familia, y que muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos de tomar cariño, y también respeto a nuestra salud mental, para poder cuidar a nuestros familiares. Yamita, escuchamos aquí atentamente con Jimena. Sí, primero, como decía una señora en la nota, de que el día de mañana, todos, cualquiera de nosotros, podemos ser esos abuelos, que puedan quedarse sin este hogar, entonces, es importante que visibilicemos esto, y preguntarle también a ella, cómo todos estos días que se han reunido todos ahí, ¿han logrado avanzar en algo? ¿Han logrado comunicarse con alguien, que les pueda dar una respuesta, que no sea solo lo que se está leyendo? Bueno, yo la semana pasada, cuando el director, hizo una nota, un papel, un documento, ahí informándonos a nosotros, el por qué se iba a cerrar con la Prana y todo, lo único que yo alcancé a leer, que decía abajo, cualquier duda, nosotros nos comunicáramos, con un número telefónico, que era el de la señora Violeta, que es de Tomás Moro, creo que es, me contacté, hablé con la asistente social, la señorita Sandra, y ella me informó, me dio tranquilidad a mí, porque ella, ¿qué le dijo? ella en ese sentido, yo le dije, qué tranquilidad nos da, porque usted quedó de llamarnos a nosotros, a cada uno, y buscarnos soluciones, en ese instante, yo le dije, yo quiero una solución para mí, pero también para todos, pero nosotros lo único que queremos, es que no los saquen a nuestros abuelitos de acá, porque a mí, por lo menos a mí, me queda muy cerca, para venir a verlo, por el tema de mi hermano, porque la dependencia que tiene mi hermano, es compleja, es muy compleja, entonces, ella dijo que no lo iban a sacar, pero si iban a ser restaurados, en otros lugares, van a ser trasladados, a las personas de regiones, los van a colocar acá, y van a sacar a nuestros residentes, que ya formaron una familia acá ellos, de hecho, les hablaban de un plan de acompañamiento, para el traslado, ¿verdad? Sabes que aquí, Jimena, quiero sumarme un poquito, a lo que dicen los familiares, yo lo gusto insólito, cómo puede haber, una baja de presupuesto, a algo que funciona bien, son nuestros adultos mayores, esto se hace, porque ellos no pueden salir a protestar, es un poco lo que pasa, con nuestros niños, si no respetamos a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, no son prioridad, de qué país estamos hablando, cómo puede ser, que se baje un presupuesto, a algo que funciona bien, y de repente se designan, presupuestos, fundaciones nuevas, que se roban la plata, o sea, de verdad, esto es algo relevante, algo relevante para nuestro país, para nuestros adultos mayores, no puede ser, que algo que funciona bien, y que va hacia ellos, se recorte el presupuesto, ¿cuál es la lógica, cuál es la explicación, para qué pasa algo así? Solo para, solo un minuto, porque, para constatar lo que estás diciendo, la explicación que da desde CONAPRAN, es que la ley de presupuestos, de este año, la ley de presupuestos, de este año, dispone una baja, del cerca del 69%, 100% de los recursos que llegaban, para los 12 establecimientos, y que por eso van a cerrar, los que estaban fuera, de la región metropolitana, esa es la explicación oficial, por lo menos que conocemos hasta ahora. Pero lo que yo no entendí, es que la solución que le dan a ella, es decirles, no los vamos a sacar, pero sin embargo, hay algunos abuelitos, claro, que los van a, los de regiones, no alcanzan a escuchar esa parte. Los de regiones, van a ser, reubicados, y quieren acá, en CONAPRAN, acá donde actualmente, tenemos a nuestros residentes, cosa que nosotros, no estamos en ese acuerdo, porque igual a nosotros, nos esforzamos harto, para todo esto, todos los que estamos acá, y muchos más que no están presentes, bueno, no sé cuáles serán sus razones, trabajo también, porque mucha gente trabaja, ahí me fui. Yamila, lo que ya te explicaba, y que lo comentábamos también, al principio de este despacho, es que, este no sería el único CONAPRAN, que se cerraría a lo largo del país, y lo que les han dicho, es que de otros centros, CONAPRAN de regiones, trasladarían a esos adultos mayores, aquí, a la región metropolitana, específicamente a la comuna del bosque, entonces, claro, a ellos les explican, que van a sacar a sus seres queridos, a las personas mayores, que viven acá, pero al mismo tiempo, le están diciendo a otras familias, a lo largo de Chile, que los van a reinsertar acá, entonces, causa confusión, claro, tienen pocas certezas, tú me comentabas, que hablaste con alguien, hace algunos días, y que te dio tranquilidad, ¿por qué me comentas, que te dio tranquilidad, te dio alguna solución, alguna certeza, Jimena? Bueno, fueron dos consultas, puntuales, que yo le dije, al asistente social, cuando yo la llamé, cuando recibimos esa carta, del director, desde arriba, que hacía rato, que no teníamos un comunicado, con él, porque no daba la cara, tampoco, pero bueno, nos dio esa carta, y nos informó ella, y me informó a mí, que estuviéramos tranquilos, que todo tenía su tiempo, que no se, no se iba a entregar, a ninguno, a nuestros hogares, entonces yo le dije, entonces usted me está contradiciendo, porque resulta que usted, la vez pasada, yo conversé con usted, y me dice que, solamente tenemos que apoyarlo, a Conepran, es lo que estamos haciendo ahora, y ahora usted me dice, que tenemos que apoyar, a nuestros residentes, entonces, le digo, tenemos que estar bien, en lo que nosotros hablamos, decimos, porque de verdad, que estoy confusa, con lo que ahora me está diciendo, y no me da ninguna seguridad, usted ahora, lo que me está diciendo, y ahí dice Jimena, dos palabras clares, confusión, inseguridad, lo escuchamos también, de parte de Miguel, y la verdad, es que el llamado, yo creo que es claro, ellos necesitan una respuesta clara, y actualizada, por parte de Conepran, para saber, qué es lo que va a pasar, con sus personas mayores, febrero está a la vuelta de la esquina, y la verdad, es que estamos a contra el reloj, ellos necesitan saber, hoy día, qué va a pasar, y poder tener soluciones claras, también considerando, que desde Senama, hay una oposición, en cuanto a la opinión, que ellos les han comentado, al comunicado, que ellos les han manifestado, pero yo creo que el llamado aquí, como les comentábamos, es clarísimo, y son muchísimas personas, que necesitan tener claridad, sobre qué va a pasar, con sus seres queridos, María. Por supuesto, Joséfine, yo al menos, personalmente, no lo puedo entender, que se recorten presupuestos, tan importantes como ese, mándale un abrazo, a Jimena, a Miguel, a todos los familiares, ahí de los adultos mayores, que están en Conepran, beso grande, vamos a seguir al tanto, dile que no los vamos a dejar solos, que vamos a continuar, un seguimiento, de qué es lo que sucede aquí, y suerte,